hola buenos días buenos días hoy 10 de mayo vamos rumbo a como elegido charcos de risa porque charcos de risa no sé pero así se llama charcos de risa allá en la carretera a químicas del rey estamos pasando por el rancho ana ya estamos agarrando carretera rancho ana rumbo a charcos de risa tejido paso del águila a esta era lo paso del águila paso del águila y el siguiente acb la concha tejido la concha a estar enfrente en la concha vuelta a la derecha y agarrar la autopista y fierro porque vamos a hacer cosas risa y esta es una hora y media exactamente y vamos exactamente medidos a ver si llegamos a tiempo queremos llegar a las 10 que supone que es a la hora que empieza el desfile si empieza antes por mi modo saludos a la señora dorotea alfaro martínez saludos a la señora dorotea alfaro martínez saludos al señor cayetano viedo aquí vamos a pasando a un lado de la concha lo esperemos ahora en mes de junio seguimos avanzando señores seguimos avanzando tejido alvia aquí a la izquierda alvia y su curva ladeada ahí enfrente nos queda el 200 o escuadrón 211 vamos a dejar el municipio de torreón y pasamos al municipio de matamoros covila alvia es de torreón y el escuadrón y hormiguero ya son de matamoros covila vamos a dejar el municipio de torreón y el escuadrón ahí está el escuadrón 201 señores el famoso escuadrón 201 que fue a la segunda guerra mundial a tumbar avioncitos alemanes aquí estamos por el ejido mira y aquí están las gorditas que le llamamos de hormiguero pero yo creo que están en el escuadrón o sea en el 200 aquí te puede salir un incauto de las gorditas bueno ya pasamos las gorditas vamos a llegar a hormiguero hormiguero ranch saludos a la señora Dorotea Alfaro Martínez de por ahí debe ser de Finisterre no sé hormiguero hormiguero solamente no sé que la zona de fin va a morir no sé lo pago es es en el área luego Bueno, se queda hormiguero Vámonos pues Aquí está la Y Para El Coyote San Antonio El Coyote Hora y media aproximadamente Vamos a hacer hasta Charcos de Risa Sale José Charcos de Risa Aquí vamos a llegar al entronque del Cuije Ahí está el entronque del Cuije Ya veo un camión con alfalfa Es muy común ya ver esto Alfalfa de todas partes Para acá para la región lagunera Aquí está el entronque Pasantana del Pilar Aquí a mano derecha Y acá Está elegido 20 de Noviembre 20 de Noviembre a la vista Ese es 20 de Noviembre Y ahí atrás está el Pilar Que ya es de Durango De todo esto que vamos pasando es de Coahuila Es más No vamos a pasar por puro Coahuila No vamos a pasar por puro Coahuila Pues se queda el 20 Seguimos El entronque de Alamito y de Nuevo León A mano derecha Alamito y Nuevo León Ejido con puertas Con puertas Ahí está Mírala Ejido con puertas Ahí atrás de los árboles Y a la vista Francisco y Madero Pero no vamos a entrar A Francisco y Madero Vamos a pasar por un ladito Puro municipio de Madero Vamos a pasar Santa Teresa Lucha Bueno Dolores Ahorita lo voy diciendo Donde Francisco y Madero La vista Ahí está el arco El arco abandonado Le voy a llamar yo ¿Por qué? Porque dice Francisco y Madero Ya no dice Bueno se dice Pero lo pintaron Para que no se viera Hay que acercarse Y verlo aquí de abajo Ahí por abajo Ahí por abajo del puente Entramos a Madero Pero nosotros no vamos a entrar Vamos rectos A charcos de risa Bueno aquí vamos paralelos A Madero Fresco y Madero Estamos pasando por Santo Niño Ejido Santo Niño Aquí vamos llegando Ejido Dolores Ahí hay que dar vuelta Con cuidado Ahí pasó un accidente Muy grave Y la pasada Está medio fea Hay que pasar brincando Porque no hay paso Prácticamente es una zanja Una sequía Que dejaron ahí En el pavimento Y le quieres bajar Los frenos Y se te Atravesa El que viene de San Pedro Mira Esa es una zanja Ejido Dolores Dolores Ahí está Muy bien Estamos llegando A Santa Teresa Municipio de San Pedro Uy Esa que eran Municipios de Fresco y Medero Santa Teresa Municipio de San Pedro Cuidado con el tren Aquí el tren Se llevó Un octubús de los venados Hubo veintitantos caídos Vámonos Vámonos Vale Ejido Santa Teresa El famoso internado Santa Teresa De maestros Dicen que aquí estuvo El profesor Jirafales No pues yo creo que Yo creo que lo demás Llegamos a Luchana Luchana Coahuila Ahí está Luchana Bonito Luchana Grandote el pueblo Bueno vamos pasando Luchana Luchana Coahuila No traes el GPS Ponle charcos de risa Porque par aquí De una vueltecita ¿Cómo se pone ahí? Charcos de risa O química De ley Lo que tú quieras La misma Charcos de risa Bueno señores Esto fue Luchana El entronque De primero de mayo Saludos a mi compa J. Isabel Orozco Un día venimos a visitar A ver qué A ver qué vamos a hacer Con esa cantada Vamos a cantar Ahí estamos viendo Híjole Será la fe Comunidad en progreso Oeste Bilbao No sé qué recho es Ah este es Bilbao Alejo González No llegamos a la fe ¿O sí? Aquí Digo no No Este es Alejo González Ya vamos a dar vuelta Bienvenidos a Bilbao O Alejo González Fíjense que hay mucha gente Va a los panteones A ponerle flores A sus madrecitas Madrecita querida Ah felicidades A todas las madrecitas Laguneras de México Y del mundo Me olvidaba Excuse me Madrecita querida Mil perdones Te pido Si por esa traidora Bueno señores Esto fue Alejo González O Bilbao Bueno entonces vamos aquí A un costado ¿Vamos a dar vuelta ahí? No Toda no No Ah Karen Bueno seguimos todavía de frente Vamos a dar vuelta más allá Hay dos caminos A ver ¿Cuál te manda? No hemos pasado San Rafael No Si es que si te manda a Finister Tenemos que dar dos vueltas Sí Pues ahí está la fe Comunidad en progreso No vas a salir dentro Que el primero de mayo Nada más No ha habido otro Sí No No ha habido otro Ok Bueno sumale un poquito Vamos a atrasados Cuando haya rectas Y no haya carros No le tengan bien Malo que te lo subas a un carro Aquí no hay nada Ahí está la fe Mira Ahora sí Vamos a buscar la vuelta Está grande la fe Está grande la fe Cuántas EsESTRO No hay nada No hay nada Pues Es ¿You Es Cu ¿Túo? Esto fue la fe señores Por ahí damos vuelta mano derecha Para afilar rumbo a San Rafael Ya dimos vuelta Aquí pasando la fe Vamos a salir por Sofía de arriba Y ahí cortamos al venado Y fierro, vamos retrasados Acá nos vamos a mandar por la tercera No, no, ahí la vuelta Ahí está ya el algodoncito ya sembrado Ejido Albia Albia Municipio de San Pedro, creo Por aquí está otro ejido que se llama Victoria Pegó con Albia Aquí hay puros recovecos Pero no nos vamos a perder Que no tenemos tiempo de perdernos Va a haber festividad Día de las Madres Vamos a pasar por donde está La Casa de los Leones Vamos a pasar por la Casa de los Leones Aquí Ahí están los leones Ya los vieron Nomás son dos Ya se fueron dos Eran cuatro Pues ya estamos pasando Creo que Albia es la victoria Ahí discúlpeme Si no me acuerdo Si están pegados o no Albia de San Pedro No de Torreón Ándale, anda el corte Todo lo que ha de ¿Qué será? ¿Eh? De acuerdo de Chile Andan de moda La semilla La flor de girasol Mira Los remolinos Se está usando mucho En los floreros En los arreglos florales Y es una flor silvestre Completamente Ah, ok Aquí es la victoria Entonces no está pegado Con Albia Yo creo que estaba pegado No me acordaba La victoria Algo parecido Cuando pasa uno a la luz Que llega uno a la libertad Pero esta es la victoria Quítate perro Quedamos prisa Vete pa' allá Aquí damos vuelta Por un vivero Bueno Agroindustria Se llaman Y directo A San Sofía Riva Agroindustria Agroindustria Doña Esther Tomates Saladet Ahí está el algodón Ya a buen tamaño 20 centímetros Bastante algodón Yo para los que dicen Que si no se me ha algodón Cómo no Todo el año pasado Sembrón 10 mil hectáreas Aquí ya está el algodón Ya Ya agarro vuelo Todo esto es algodón Porque la gente Siembra una cosa Y la otra Hay gente que le tira A lo seguro El algodón gana poco Pero si ganan El año pasado Dicen que les fue mal Que estaban o venden la cosecha A ver este año Ojalá y le vaya bien Ahí va Ahí va la familia En la moto Cuántos van No sé Van varios Escuela secundaria Técnica Raúl Madero González ¿Quién fue Raúl Madero González? Un exgobernador De Covila Presidente municipal De Torreón También Bueno A uno rumbo a Sofía De arriba Ahí están Las viñedas Mira Los últimos Que he visto Aquí en la región Son varias hectáreas Pero ya unas Se secaron ¿De qué lado? Varias hectáreas De viñedos Yo porque Alguien me preguntó Si había uvas Sí, ahí hay Varias hectáreas Como unas 20 Nada más Que la uva Ahí está Sofía De arriba Mira La uva Es una ¿Qué le podemos llamar? Un árbol Una planta caduca Llega el momento Que se plaga Ya no se puede remediar Entonces tiene que secarse Y plantar otra vez Entonces aquí La 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 viñedos Eso ya están secando En partes Ahí está Sofía Mira Sofía de arriba Porque la Sofía De abajo Está de aquel lado De San Pedro Bueno Vámonos Ahora sí Ya estamos A punto De salir A carretera Libre Y el último Poblado Que pasaremos Vamos por el medio Ahí están Los habitantes De Sofía O sea A mí se me hace Que lo de la Bueno Bueno Esto fue Sofía Arriba Señores Les seguimos En tronque A Químicas del Rey En lugar de llegar A Finisterre Damos vuelta Por aquí está El venado Aquí a Aquí a 100 metros El venado Ahora Y ahí Las famosas Tetas de Juana Ahí están Enfrente Víralas Las ven Las tetas de Juana Muy famosas Esas dos son Ya me la va a tapar El monte Vamos a ver Más para allá Si salen otra vez Ahí están Víralas Las tetas De Juana ¿Cuál Juana? Dicen que Juana Era la esposa De un ranchero Y se le ocurrió Decirle Mira Ya se taparon ¿Nos puedo acompañar a la capitana? ¿Nos puedo acompañar a la capitana? Lo primero que miré No más para cruzar la puerta Con aquel hermoso par de piernas Subirtió con media negra Desde un banco de la banda Lanzaban miradas piernas Con el tiempo con sus ojos No es de pasión eterna Era una mujer extraña Se veía cara a su ropa Me acerqué y le dije Hola Puedo inventarte una copa Ella dijo Al cantinero Pon champaña Por favor Yo le dije Dame un tequila Quiero que sea el mejor Ella llamaba De cantinas Eso bien recuerdo yo Cuando le dije Bailamos Digo claro ¿Por qué no? Su cuerpo pegado al mío La sangre me alborotó Y después de dos canciones En la boca me besó Ahí en un hotel de paz Por la media de Gran Polar También volaron Y Sánchez Y en su cuerpo Aterrizaron En su vida Y en comunión Nuestros cuerpos Se juntaron Quisimos amarnos más Pero las huesas Nos faltaron Desperté como a las nueve No sé a qué hora Se marchó Solo hay en las medias negras Que me dejó en el buró La he buscado en el 40 Pero ya nunca volvió Me dejó las medias negras Pero mi alma se llevó ¿Cuánto se llamaba ella? Pues quién sabe Las medias negras ¿Cuánto le debemos? Primero hicieron la llonda Y pegaron la carreta Iban a traerlo Muy duro estaba la seca Cuando acasera el coral Trama vanidad Tristeza Es aquí el coronado Que es lo hijo De quince año Que siguieron los caballos Y el muchacho montado También llevaban pistola Y uno treinta Treinta planteado Cuando estaba encha Buscando Ese quien Le dijo a su hijo Tú ya eres uno Espíritu Escucha lo que te digo Tú ya no casi lo acuerdo En el vuelo Están mis enemigos Todo empezó en la cantina Era un día Siete de mayo No hay tema No hay nada 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 Afuera por los caballos Yo entré a cobrar Un dinero Por la venta De un caballo Ramón estaba tomando Con patrón De sus hermanos A que ha venido Ezequiel Pero que me estás cobrando Mamá Y yo no voy a volar Ahorita Te vas largando Se acabaron las palabras Yo maté a ramo Y ascenso Cuando salí Para la calle Ahí está la salida Para decirte Para decirte Para decirte No había luz eléctrica Nada Ni hasta química Ni a sierra mojada Claro Cada quien producía Su propia electricidad O sea que eso De producir la electricidad No es nada nuevo Química tenía Sus turbinas Sierra mojada Tenía sus turbinas Ya pues ya se integraron A la red nacional De la CFE Ahí van los cables Pero anteriormente No había No había red Hasta me pongo A pensar que a lo mejor Era más barato Porque cada poste Cuesta una feria Cable Y todo hasta allá Pues ya nos vamos acercando En estas áreas No había nada Nada de cultivo Con el tiempo Ya fueron Por ahí se invadieron Los menonistas Me encanta De gracia Mente Compran No sé Cómo le hacen Saludos Allá Chabel García Allá del 5 A ver La ambulancia Mira ¿Qué pasaría Por ahí Químicas De seguro ¿Eh? Sí Y de ahí Químicas De seguro O sea Químicas del rey O sea De 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 Mucho Nopal Mucho Cardeche Cuando oigo La palabra Cardeche Me acuerdo De los que Cantan Cardeche Padre El De 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Debes de ser hombre honesto, nunca busques la ventaja. Música La tumba está abandonada, en el panteón de mi pueblo. La cruz está ponillada, ya no se mira el letrero. Y del rostro de mi padre, solo me queda el recuerdo. Música Ahora que estoy recordando, los consejos de mi padre. Música Siento una inmensa nostalgia, que hasta el llanto se me sale. La honestidad de mi padre, esa la llevo en la sangre. Música Cuando me muera yo quiero, me sepulte en él mi pueblo. Música En la tumba de mi padre, para sentirme contento. Música Y la cruz que a mí me ponga, la fabriquen de cemento. Música 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 El mezquite con mucha agua se seca. Música Música Hay blando besita muy ralas, pero si tapan el sol poquito. Música Tiene aquí una camisa, ¿sacaste esto? ¿La camisa? Una playa, entonces era una traga. Ah, ese va a ser. Música Cuidado con las vacas flacas. Música Se supone que debe haber alambra para las vacas, pero no hay. A ningún lado, eh. No, no hay ni allá, eh. No, no. Música Hay un pueblo, se me hace que esas llave. Sí. Hay Sharon Charcos de Risa. Bueno, señores. Charcos de Risa a la vista. ¿Por qué Charcos de Risa? No sé. Hay Laguna de Leche. Está por acá. Laguna del Rey. Tres manantiales. Está bonito el pueblo, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Charcos de Risa. Aquí estamos en el ejido Charcos de Risa. Saludos a la señora Dorotea Alfaro Martínez. También a su hijo, claro, ¿eh? A Robert Alfaro, ¿eh? Que se va a sentir. Bonito ejido, ¿eh? Mira. Cabis pavimentadas. Ya la gente está puesta y dispuesta, ¿eh? Para el desfile. Ahí también los niños bien uniformados. Niños y niñas, ¿eh? Véralos. Ahí agarraron la sombrita. Vamos a ver, vamos a ver cómo se está comportando la gente. Mira, hay que poner los mezquititos para agarrar sombra. Mira. Acá están las, en la cabalgata. Varios, varios charros, ¿eh? Bonitos caballos. Ahí está un par de burritos. Mira. Esos burritos también van a formar parte del desfile. ¿Eh? Ahí, mira. Yo me pido un burro para montarlo. ¿Eh? Ahí está, mira. Qué buen caballo traen. Allá están los jinetes. La cabalgata. Mira. Agua en techumbre ahí para los caballos, ¿eh? Buena techumbre. Dice aquí, telebachillerato comunitario charcos de risa. Mira, los... Los de telebachillerato tienen dos burritos. Qué bonitos. Qué bonitos. Vamos a ver. Acá está la reina. Era. ¿Por qué es la reina? Porque trae corona. Puede ser princesa, ¿eh? Era. Ahí viene un charro de a caballo. Un charro, charro. De esos buenos charros. Eh. Me dio otro todo en el caballo, pero bueno. Hola. Me dio otro todo. Llegó Pancho Villa en su caballo. Pues esta es la carretera que va aquí en mi casa del rey, señores. Mira. Allá. De qué lado aquí el cerro está. Bonito ejido, ¿eh? Charcos de risa. Vamos a ver una vuelta. A ver dónde están los ejidatarios. Se supone que va a empezar a los 10. Ya mero faltan dos minutos para que empiece esto. Un ratito más. Saliendo aquí de charcos de risa. Vamos a. A tres manantiales. Está fuerte el sol, ¿eh? Fuertísimo. A ver si. Nos echamos un baño en manantial. Miren que son tres. Que todo corre el agua por las piedras. ¿Eh? Aquí adentro sí. ¿No? No. Aquí o para detrás. No. No. Está muy fuerte el calorón, ¿eh? Eso indica que puede llover. No. 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 En esas montañas se beben A2, quién sabe ahorita A2, quién sabe ahorita A2, quién sabe ahorita Porque la cueva no quiso darle de amor caridad El hombre que quiere a una no le concedo el honor a ya, 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 ya Hay que pasearse con todas, no hay otra cosa mejor No confies en las mujeres ni les tengas compasión Ay, 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 ya, 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 ya Si les prometes amores, te juegan una traición Ay, 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 ya, 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 ya El cuervo con tanta pluma No se pudo mantener Ay, 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 ay Y el escribano con una Mantuvo, no, ya hay mujer Andele, pa' que se entretenga Y cuando derecho tenga Ay, pobrecito del cuervo Que gran dolor se llevó Ay, 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 ay Que amargo fue el desengaño Que el escribano le dio El cuervo en una ladera Lloraba su soledad Ay, 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 ay Porque la cuerva no quiso Darle de amor caridad Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a preguntarle a que la ver qué vamos al campos candelilleros vamos a los campos candelilleros pero esa que está ahí es la candelilla para que esa es la candelilla recién traída ya cuando le quema suelta la acera vamos a ver los candelilleros esos tános le queman lo mismo que se quema lo usan para coser el otro tres manantiales un saludo A ese pedacito de México lindo, a ese cachito de mi corazón Con unas cuantas palabras, aquí les va la primera Quiero cantarle a mi pueblo, a mi región lagunera Yo soy lagunero, lo digo orgulloso Soy de la laguna, región de mi amor Nací en Matamoros, pueblito querido, aunque yo ande lejos no podré olvidar Bonito Gómez Palacio Hermoso Torreón, Coahuila Alerdo y San Pedro quiero, darles mi mano sincero Mi corazón no te olvida Querida tierra norteña No sabes cuánto te quiero Pues tu gente es muy sencilla Tus mujeres maravillas Que saben querer sincero Yo soy lagunero, lo digo contento Fui criado entre parras y entre el algodón Y yo ya les dije todo lo que siento Y pa' matar amor Va mi corazón Oh ¡Gracias!